Mi nombre es José Miguel Castro, alcanzo los 80 años de edad y juego del año 72. En el aspecto deportivo soy conocido como el maestro castrito, un término muy cariñoso que me ha dado aquí en la quinta región. Conocí a Iván Moroy cuando estaba pequeñito y tenía 9 años de edad cuando integró el club mío, que es el Everton. Así que ponente jugué muchísimas partidas con él. He visto crecer a los muchachos, los he visto convertirse en médicos, en ingenieros, en arquitectos. Así que yo estoy orgulloso de participar de este deporte que si bien lo he dejado todo por el deporte, hay que reconocer eso. Y juego aún todavía y juego más o menos bien, no tan mal. Tengo a los 80 años, me mantengo lúcido. Así que eso sería todo.